¡Suscríbete al canal! Bueno, espera, voy a quitarlo, yo creo que se verá lo suficiente, me voy a poner aquí en la farola. Bueno, nada, hoy, a ver, llevo varios días que diré, este hombre no hace vídeo, es que salgo de noche, y digo, va a quedar una mierda de vídeo, pero ya digo, hostia, es que al final tengo que hacer algún vídeo, porque tampoco es verdad que no hago... Diré, este hombre se ha muerto, bueno, no me he muerto, porque ya lo sabéis, porque a veces comento, ayer que comenté en el, me falta verlo, el directo del Aro Bloss con el Julio, y les comenté, digo, estoy corriendo, estoy entrenando, digo, si luego cuando vuelva, digo, estáis todavía, me pongo. Pero ya cuando volví, eran la 1 menos 20, diría yo, 12.40, sí, y yo creo que acaban de cerrar, porque como yo vi el tiempo, creo que acabarían de cerrar el directo, ¿vale? Y ya no, claro, ya he estado cerrado, ¿vale? Así que nada, ¿qué estamos haciendo esta semana? Pues nada, el martes tiradita... ¿Y para qué le doy yo a esto? Vamos a ver. Martes, 6 kilómetros, que tenía directo con el Julio, que hacía el directo, sí, hacía el directo, y entraba yo, y me parece que sí, ¿no? Con el Carlos, con el Carlos, me estoy liando, va, da igual. Con el Carlos, creo que era. Entonces, o el lunes, bueno, da lo mismo. El caso que pude hacer solo, calculo, porque no me traje esto, 6 kilómetros, 7 kilómetros, no lo sé, algo así, porque no me coge ni reloj, digo, hago el tiempo que tenga y ya está. Vale, entonces, nada, eso fue martes. Lunes, descanso, tenía tacondo y al final me parece que no lo hice, lunes no hice tacondo, no hice tacondo, no pude, nada, no pude. Vale, domingo, sábado, salida de bici, 30 kilómetros, 35 de bici, pero equivalente a 30 de correr, más o menos, por como le dimos de Cañedal. Domingo, 35 con 1.700 positivos, poquita cosa, pero ya llevan un poco castigados del sábado. Lunes, descanso, martes, 6, 7 kilómetros. Miércoles ayer, 15 Ks con unos 500 positivos que al final, lo paré y ni lo he mirado, puede ser 500, 480 positivos, algo así, ¿vale? Vale, hoy repetimos, es un entreno combinado de correr, y esto está contando, luego sale una media que de mierda, pero bueno. Y nada, pues repetimos lo que hicimos ayer, que es una vuelta por un par de pueblos, carretera, y luego me meto a un sitio de urbanización que hay rampa. Y ahí le meto 4, series o algo así, más por aquí, que no hay nada plano. Esto que parece plano y está inclinado, ¿vale? Así que nada, repetiremos otros 15 Ks, 500 positivos. Mañana posiblemente 8, 8 de rodaje con poquitos positivos. Y si todo va bien, si todo va bien, señores y señores, si todo va bien, mañana me traen las Energy. Las adidas, no sé, tope gama, no, la tope gama es la Ultra Bus, pero es muy lenta. Ya hablé con Leonardo y me lo dijo, Leonardo Murguer, me dijo, no, la Ultra Bus es muy lenta, igual vale. O es más lenta. Entonces esta lleva un poquito de EVA, son más reactivas y dan más pegada, un pelín menos amortiguadas, pero con más pegada. La Energy Bus, la última, última, la 4, la última Ultra, señores y señores, vale. A ver cómo chuta, a ver cómo chuta, si sacamos buen ritmo, pero que te permita tiradas de más de maratón, ¿vale? Las he cogido porque estas, las que llevo aquí las últimas 8, están un poquito reventadillas, ya sabéis que os lo había comentado. Y entonces, pues hasta 21 Ks van bien, a lo mejor 24 Ks, que hice el otro día, tirado un poco así, van bien. Pero para meterme más de maratón, que quiero hacer un par de tiradas largas, un par de semanas, 50, 60 Ks, ahí ya las veo un poco justas, ¿vale? Entonces, he cogido las Energy Bus de Adidas, ¿vale? Y en principio estas, creo yo que, como además estarán nuevas, me permitirán meterle caña y distancia. Pues ya está, no me enrollo más, vamos a hacer el entreno, luego hago una despedida al final, y ya está, no hay mucho más, mucha más historia. Ayer hice Taekwondo también, más los 15 Ks, y bueno, un poquillo explicar lo que voy haciendo de entrenos, y ya está, intentar sumar 90 y pico semanales, más o menos. Cuenta 40, 42 Ks de asfalto, 40, 42, 45, lo que sea, bueno, depende, la semana esta, la otra anterior, 47 Ks de montaña. Y ahí vamos, para estar lo más finos posibles para la Ultra Terres de Lleida, que la tenemos en dos semanas, bueno, nos quedan dos entrenos, como yo digo, dos tiradas largas. Y luego a la tercera nos toca la Ultra, 95 Ks, 94 Ks, por ahí, y ya empieza a ser serio. Así que, venga, vamos a darle caña. Esto, esto es lo que se ve cuando voy, porque por no deslumbrar a los coches, no se vayan a equivocar, y sea peor el remedio que a la enfermedad, ¿me entendéis? Prefiero llevarle el led rojo, para que me vean, pero no deslumbrarlos si vienen de frente, porque esto les puede deslumbrar un poquito, ¿me entendéis, no? Entonces prefiero llevarle el led rojo, que me vean, este de atrás, para que me vea el otro de atrás, por si a alguno se le ocurra adelantar, y ya está. Vamos a seguir por la carreterita, venga. Siempre por los pasos cebra, ¿eh? Con cuidado, siempre pasos cebra. Bien, aquí tenemos otro paso cebra. Bien, aquí tenemos otro paso, si es un 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 paso. Bueno, vamos a acercarnos a una rampita, luego os grabo, aunque sea media serie, por eso ya la conocéis otras veces, y nada, son 1600, son 800, 800, haremos 4 o 5 series, depende de cómo nos veamos de fuerzas, entre 4 y 5 series de 1600, que son 800 para arriba y 800 para abajo, y ya está, ¿vale? ¿Qué podemos decir? Más o menos, me voy cronometrando lo que voy tardando en series, intento regularme y decir, a ver, con tanto nivel de empuje, cuánto me sale de tiempo clavado respecto a hace varios meses, esta cuesta, yo que sé, yo llevo ya, por lo mejor llevo cerca de, yo lo sé, bastante tiempo, bastantes meses, no sé decirte si un año, voy variando de cuesta, pero estas, yo creo que lo mismo llevo 8 meses concentrado en esta, en las, lo que es en la parte de asfalto, diría que llevo 8 meses dándole a esta cuesta en particular. ¿Cuánto hemos ganado? Pues mira, yo calculo que hemos ganado casi 20 segundos, casi 20 segundos, en 5 minutos, o sea, yo al principio la subía 5.20, si me tocaba un poco relajado, 5.30, 5.30 relajado los 800 metros, con 74 positivos, 73 positivos, y ahora más o menos al mismo nivel que antes tardaba, 5.20 o algo así, tardo 5.03, 5.02, por ahí andamos, si le doy un pelín más de empuje, un poquito más, ayer, le di en algún momento, digo, voy a dar un pelín de empuje más, ya me voy a los 4.52, o sea, 10 segundos menos, entonces, yo calculo que dándole la fuerza que le daba siempre, 20 segundos, yo creo que los he ganado en, ponle 8 meses, 8 meses, para ganar 20 segundos sobre 5 minutos, no es gran cosa, pero es lo que hay, esto se va mejorando lentamente. Seguimos, pongo un poco por aquí en medio de la carretera, normalmente no voy por el medio, para que haya luz, para grabar. Bueno, ya estamos en la serie, la subida, yo lo que hago, es que me, espera, voy a ponerme aquí, me, me programo algún punto de control, aquí en este poste de aquí, que estoy en un giro, tengo que llevar 2.12, 2 minutos, 12 segundos, y ahí tardo 5.3, si aquí voy más corto de 2.12, como cuando me meto un poquillo más de caña, me acerco a los 2 minutos, ya sé que cuando llego arriba, si todo va bien, son menos de 5 minutos la subida, y así vamos, controlando, intentando regular muy bien, muy bien, muy bien, que la clave al final, para correr es saber regular, pues es muy explosivo, pero, si no te sabes regular, y entras, yo que sé, en caída de energía, entonces, normalmente no me dicen nada los perros, porque no hablo, pero como estoy hablando, me oye, bueno, pues nada, que lo más importante, saberte regular, importantísimo, si tú, te has metido series, sabes regular, perfecto, yo no necesito, ni pulsómetro, ni nada, iba a decir, ni mierdas, pero bueno, no necesito nada, voy más clavo yo que con el pulsómetro, ¿por qué?, os voy a explicar una, una historieta muy sencilla, lo vais a entender, si yo voy con pulsómetro, y yo no tengo que pasarme de, 164, por ahí, 165, que sería donde yo entro en el rojo, la zona anaeróbica, zona 5, ¿vale?, por mi edad, casi 50 años, en dos meses, tres meses, 50 taquitos, no está mal, si yo miro por pulsaciones, pues quizás no vaya igual, ¿por qué?, porque tengo que mirar la sensación, no es lo mismo ir a 164 de noche, ahora que hace fresco, que ir a 164 con sol, ¿me entendéis?, con 164 con sol, estoy corriendo menos que ahora, estoy yendo más lento que ahora con 164, entonces creo que al final, la clave, conocerse, conocerse y saber lo que tienes que apretar en cada momento, y vas perfecto, perfecto, venga, es increíble lo que mejora el cuerpo, estoy en la cuarta serie, estoy un poco cansado de pierna, un poquito, pero es increíble lo fino que se queda uno, ¿eh?, si no, fino, fino, filipino, bueno, vamos a la zona donde tenemos el agua, pegamos un trago, traguito, nada, da igual, no se ve, traguito, y nos vamos a por la quinta, subimos, y nos vamos otra vez ya para abajo, para casa, luego digo lo que sale, venga, bueno, no se va a ver mucho sin palo, pero bueno, un poquito lo que suelo hacer ahora, cuando ya voy acabando, aquí o en donde pille, ¿no?, un poquito ya cerca de acabar, es meterle un pequeño sprint, pero, nada, en 100 metros, 100 metros, le metemos un poco de caña, nada, 13 kilómetros aproximadamente, 20 por hora, y ya está, para no quemar demasiado, ¿vale?, 100 metros, ¿eh?, vamos a meterle, bueno, más o menos, bueno, mido un poco, 24,6, bueno, me he pasado un poquillo, 24,6 por hora, me ha marcado, no se, dos y pico, venga, seguimos, bueno, al final, me da el rodeo por la carretera, iba a atajar por el, por el lado oscuro que me salen los 15 o por ahí, y al final digo, mira, ¿sabes qué?, que siempre suelo hacer una media entre semana, los jueves, y hoy, iba a ser casi la primera semana que no lo hacía, y digo, va, vamos a hacerla, aunque haya hecho un poco más de subidas, que normalmente hacía media, con alguna subida intercalada, las últimas veces, pero, no sacaba 600 positivos, tampoco, me parece que no llegaba, así que, al final va a salir la media, por el camino que he cogido, debería salir, así que nada, vamos, seguir polígono para adelante, y a acabar, estamos llegando arriba, bueno, pues aquí, aquí vamos a dejar el vídeo, que hay buena luz, que cuesta encontrar sitios buenos, aquí lo dejamos, mira, ahora marca 20.07, un kilómetrillo más o menos para llegar a casa, 20.07, 20.08, 20.80 metros, más o menos, un kilómetro, 900, un kilómetro por ahí, ¿vale?, venga, positivos, 2 a las 10, positivos, 632 positivos, 618 negativos, son las 11 menos 10 minutos, medias, las medias, 9,2 por hora, y, 6.30 al kilómetro, muy mala, muy mala, pero bueno, es que la misión hoy no era correr, medio maratón, la misión hoy era, hacer subiditas, rodaje de 15K, y subiditas, ¿vale?, así que nada, aquí lo dejamos, hemos gastado muy poquita cosa de esto, porque lo he llevado, he salido por aquí, o sea que realmente, 3.50, para hacer dos horas, dos horas, que llevo este, 2 horas 11 minutos, sí, 2 horas 10, no lo que he dicho, 2 horas 10, vale, pues nada, ¿qué más? iba a decir algo más, llevo dos orejones que ni los he tocado, pero es verdad que normalmente ni me apetece, no, no sé, voy tirando con la isotónica y voy bien, y ¿qué iba a decir más? pues ya está, eso, lo dejamos aquí, mañana tocan unos 8, ya veremos, veremos lo que podamos, si veo que haría subidas de tierra, ¿vale?, andando, en este caso las haría con bastante inclinación, andando para entrenar isquios, ¿vale?, ya lo sabéis que ahora, estas últimas semanas, trabajamos más isquios en subidas inclinadas, y por ejemplo en asfalto puedes correr, ¿no?, y ¿qué más?, ya está, si me traen las, las ultra bus estas, las, las energy bus, pues lo mismo doblamos, ¿eh?, si no hacemos un poquito por la mañana de, un poquito de, comer fiesta, mañana es puente, lo mismo hacemos un poquito de, de subidas de tierra, y por la tarde un pequeño rodaje por, por usarlas un poquito, antes de usarlas, luego el domingo ya en tirada larga, ¿vale?, por darles un tiento, ¿vale?, ya veremos, hasta la próxima, tenía que decir algo, pero yo no me acuerdo, adiós, y, hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.